El peso mexicano se aprecia 13 centavos al negociarse en 23 pesos con 39 centavos por dólar spot, beneficiado por la caída del dólar y al alza en los precios del petróleo, con los mercados a la espera de las minutas de la reunión del pasado mes de abril de la Reserva Federal de Estados Unidos. En ventanillas bancarias, el dólar se vende al menudeo este miércoles entre 23.43 y 24.20 pesos. Los mercados accionarios presentan movimientos mixtos, ante la incertidumbre alrededor de una lenta recuperación de la recesión mundial, luego de que surgieran dudas sobre una posible vacuna contra el coronavirus, en la que se están realizando pruebas.